Necesito penetración, necesito penetración Yeah, penetration ready No, ay, 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 ay Bon voyage crouton Stab, stab, stab He coming What the hell? Apologies Stab, stab, stab Cack Ha-ha-ha-ha Good ¡Vamos! 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 ¡Excelente! ¡No! ¡Surprise! ¡Excelente! 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 Vamos a jugar muy rápido. Vamos a jugar todo. ¡DOMINATED, YA HEADSHOT! ¡JUDAS! Ehh... ¿Esta mierda de... ¿Dermot? ¿Han conseguido la cuestión? ¡Bloody! 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 ¡Nope! ¡Ugh! ¡Get out, Devil! ¡Up, Devil! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Ah! ¡¡¡TRAITBOO!!! El autobalance ya es una cosa que está en el Team Fortress casual, en una partida casual. Ya fue, autobalance, para que te va a... O sea, tan malo es el autobalance No Overwatch es uno de los juegos multijugadores FPS más populares de los últimos tiempos Y con el nivel de San Luis No Cagaste, te vas a morir por la caída ¿Estás morirlo? ¿Y si jugamos una arena? Dale, jugamos arena, jugamos competitivo y todos nos damos con ganas en todos Y puteamos a todos porque no saben jugar bien Dale, jugamos arena Dale, dale, dale Bueno, dale, todos somos pro gamer, ¿ok? Todos somos pro gamer, gamer, MLG, sabemos lo que... ¿Entendido? Dale, mira, don... ¿Qué es eso? ¡Tenemos que tener three! ¿Qué hace este médico? ¿Y este? Ese es Pyro, no, Pyro con Backgarner, bol... ¿Ves que son una manga de inútiles? Dale, dale, tal... ¡Vamos! Mira, le hago 1 en a Sky, le do 1 en a Sky... ¿Ves que es un oligofrénico de mierda, hijo de puta? ¿Qué vas a dar la 1 en a... Pero la puta madre, mira... Defienden, defienden con Scout Defienden con Sniper Lo voy a recagar a tío, porque soy re pro Lo recagué a tío, soy mejor Uy, mirá este hijo de mierda, qué suerte tiene El lejón Le sale esa pipa de ahí No sabe ni caminar el pelotudo en este juego Me viene a pegar una plomín Dale, boludo, fíjate a la persona en el carro Mínimo siete, ¿por qué no tenemos Scout? ¿Ven que son una manga de forro, boludo? Qué discapacitado síndrome de arco Dale Dale No ves que merecemos perder Merecemos irnos al Al Battleborn, boludo Dale, déjate Se rompó la bola Mira, ahí viene este Scout Y el forro del Soldier no lo mata Me hace que venga para mí ¿Ves que son todos una manga de pelotudo? No ves que se dejan matar, son todos inútiles Mirá, ese cabón me pone en la pala de ahí Es un chabón, es un chabón Lo sé, las mujeres no juegan estos juegos Porque si sirven para cocinar Dale, vamos Ah, ¿Dónde están? Ven, no ayudan a un Spike que está zapeando, boludo ¿Qué mierda hacen? ¿Por qué no se dan cuenta que estoy zapeando? Carajo Vos tenés warp Si no sabes jugar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Que forro, boludo Mirá, este pone ¿Quién es? Pero quien Galajo se cree que es este No ves que no sabe jugar si no campea el forro este Lo sé Ya Kéu Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!